Esta noche vimos cómo Jerez Zacatecas se convirtió en un pueblo fantasma en medio de una jornada violenta que comenzó cerca del mediodía y se extendió por más de seis horas, tiempo en el que incluso las autoridades del municipio pidieron a los ciudadanos quedarse en casa, en sus lugares de trabajo o en sus comercios porque se estaban realizando operativos, los negocios fueron cerrados, las calles quedaron vacías y sólo pues era visible la presencia del ejército mexicano. Escuelas de todos los niveles suspendieron clases hasta el martes e incluso los festejos por el 20 de noviembre han sido cancelados. Hoy, a pesar del temor, pues algunos comerciantes, pocos en realidad, reabrieron con miedo, reabrieron paulatinamente sus negocios, pues aseguran es la única fuente de ingresos.